La Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja, a través de su presidente Iramis Acero, busca la solidaridad de la ciudadanía del puerto petrolero para llevar alimento y atención médica a más de 40 animales cuya dueña se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos un caso bastante dramático que requiere la solidaridad de los barranqueños. Acudimos precisamente a ese amor, a ese gesto de solidaridad que podemos tener con unos animales que se encuentran en una condición difícil de hacinamiento, de hambre, de sed. Pues de todas maneras en ese momento sabemos que la persona que los ha protegido durante mucho tiempo, que los ha resguardado en la calle, los ha recuperado, los ha hacinado en su casa para protegerlos, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad en un estado delicado de salud. Se busca con estas ayudas y con la adopción de algunas de estas mascotas darles el cuidado y atención que no cuentan por las condiciones en que quedaron por la ausencia de la dueña. 41 animales entre perros y gatos, hay algunos bebés, algunos presentan problemas de piel, obviamente ya llevan varios días en estas condiciones, hay que hacer aseo, hay que organizarles los comederos, necesitamos concentrados, medicamentos útiles de aseo, manos que nos ayuden a atender los animalitos porque esto es un trabajo de equipo con aquellas personas que les nace de verdad ir allá a acompañar a estos animales en tanto doña Mayra sale de su trance clínico y esperamos que sea así porque estos animales las necesitan, pero vamos a hacer la jornada de adopción, así que todo lo que ustedes puedan hacer lo pueden canalizar con la Junta Protectora de Animales, tenemos un número de teléfono, el 312-534-9107, podemos enviar por esas ayudas. La Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja recibe las ayudas y apoyo en el Centro Administrativo CAN ubicado en el Barrio Colombia.